¡Hola! Guapos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo directo, un nuevo capítulo de ARK Un nuevo, bueno, bueno, un nuevo capítulo, un nuevo directo de ARK Que a ver qué nos encontramos, a ver qué hacemos, a ver qué conseguimos Vale, a ver, mi idea del stream de hoy, que es por el nombre que he puesto el título Es que intentamos conseguir un Triceratops Ah, vale Que yo lo intenté, pero es complicado, entre uno O sea, por lo que leí, por lo que leí necesitas tirarle varias, eh... Varias flechas, o flechas tranquilizantes Pero es que no lo consigo, o sea, me acaba matando La misión de hoy es intentar capturar un Triceratops Que yo ayer lo intenté de varias formas y, o sea, no lo conseguí Vale La idea es intentar, entre los dos, lanzarle varias, bueno, lanzas Por lo que he leído, que tenéis que lanzarle como 5 o 6 Dependiendo el nivel del Triceratops Vale Y si no, intentar hacer flechas narcóticas Eso se consigue a través de carne podrida Y vaya, y vaya, aquí tienes carne podrida, estoy viendo, eh Vamos a intentar... A ver, yo tengo flechas tranquilizantes, tengo 12 Hostia, ¿qué cojones? Que, que no, 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 escucha, que le he dado, le he dado control Yo no sabía, mira, apártate, apártate, apártate y mírame ¿Ves? Dándole a control pega con el arco, tú He defecado Pues pilla, pilla tus mierdas y tíralas en... Pilla tus mierdas, no sé dónde te he sacado Y tíralas aquí No encuentro, no encuentro mi mierda No, 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 es que no encuentro, no encuentro mi mierda Vamos a tirar mierda al huerto Aquí no se tira, aquí no se tira nada, se recicla todo Vale, a ver, aquí también tengo algunas cajas, eh, que... de cosita Hostia, tengo un parasaurio que se está peleando ahí, eh, el potasio Déjalo, que se mate ¡Dámelo todo! Vamos a ver la estrategia ¡Está muerto! ¿Quién? ¡Ah! Que se está recuperando ¡Ah! Vamos a hacer una estrategia ¡Ah! ¡Uy! Mira, ahí tienes un pájaro ¿Lo ves o no? Sí, 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 sí ¡Pájaro! Oh, come flecha, come flecha Oh, 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 oh Si, además que sí, mira, oh, 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 oh Es un poco violento el Also este y llegamos a pegar al semejante bicho Pero tío, es como... ¡Ah! Pero tío, estamos en un... Vale, hacemos una cosa Esperate un momento, antes de lanzar las flechas Vamos a ayudar a la estrategia Porque es que va a venir hacia nosotros, pero a muerte Que fuéramos a través, no de las cajas Sino a través de las piedras Porque empieza a rodear Y aunque esté ahí Bueno, creo que Axelzal Nos va a... Espera Es que lo van a matar Espera, vamos a separarnos un poco O sea, me espero no ponernos juntos No, no, vamos a separarnos ¡Hala, hala, quita! ¡Bicho en medio! ¡Una, dos y tres! ¡Uno! Dale, dale Otra, dos Llevan dos ¡Oh! ¡Mierda! ¡No, no, no, no! ¡Hostia, que vienen dos! ¿Qué dices? ¡Qué cojones, que hay dos! No, porque deben ser Deben ser familia ¡Mierda! Espera, espera, espera Bueno, me ha matado, me ha matado, eh ¿Te ha matado, te ha matado, te ha matado? Te ha matado, sí, sí Es que, es que te digo En dos toques, te joder Bueno, ahora vuelvo otra vez ahí No te preocupes, que estoy cerca ¡Me han matado! Espérate, no, no, espérate, espérate Es que es difícil, eh Que van de dos en dos, dicen Es que van de dos en dos ¡Ah! Pero, pero, está avisada antes Está avisar, yo no lo sabía ¡Yo! ¡Hijos putos! ¡Avisen! ¡Que viene! ¿Cómo que viene? ¡Que viene! ¿La que la has vuelto a dar o qué? ¡No! ¡Pero me está persiguiendo! Igual te ha reconocido Ha hecho este fiambre, me suena ¡Que me ha reconocido! ¡Toma! ¡Que lo he dormido! ¡Que lo he dormido! ¡Que lo he dormido! ¿En serio? ¡Sí, sí, sí! Hostia, ¿cómo lo sacamos del agua, tío? Si tengo más No, pues nada, no hace falta ¡Vete! ¡No quieres más! ¡Vete de aquí! ¿Dónde estás tú ahora? Hola, jurista, ¿qué tal? Aquí, estoy enfrente ¡Súbete! ¡Tú súbete al tejado! Vale, ya estoy listo Venga, pues le disparo, eh ¡Ready for the rumble, chaval! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dale! ¡Ah! ¡Que bien! ¡Ah! Hostia, me han venido cinco espectadores de golpe, tío ¡Eh, eh, eh! ¿A dónde va? 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 ¡Toma, que lo he dormido! ¡Que lo he dormido! ¿Ya? Sí, sí, sí Estoy pensando ahora mismo, tío ¡Hala! ¡Oh, tío! ¡Dedo sin querer! ¿Cómo le olerá la boca, tío? Mira, mira Me dice Black O sea, intento dejar Me dice Dice La próxima vez me apunto Pero Pero sin micro abierto ¡No, no, 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 no! Espera, voy a pillar Que tengamos más Más cien Vallas narcóticas El dino robótico, chaval Es que yo creo Yo creo que tiene que haber algo allí, tío Da, 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 dale a like Da, 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 dale a like Suscríbete y serás muy sensual Oh, sí Y Y Gracias por ver el video.